Es lunes y acá están ya las pulseras, así que si te andas buscando una bonita pulsera, acá, acá Jimmy te la tiene, así que deja de andar ahí con cosas, si quieres quedar bien con alguien especial, vendite allá del lado de Occidente, te bajas acá en la parada del Colegio Saltinez y listo, acá están las bonitas pulseras, así que cualquier estilo, cualquier diseño, yo te lo tengo, y si no te lo tengo, te lo hago rapidito, así que te voy a mostrar cómo está el panorama Hoy lunes, cuando ya entramos a la semana mayor, claro que sí, así es, mira para allá también, así que bueno, ya están acá las pulseras, así que al pasón, solo te bajas exactamente acá en la hermosa ciudad de Zotatecla, exactamente en la parada del Colegio Saltinez y te llevas tu bonita pulsera, así que buenas vibras, muchas bendiciones Y recordá que me puedes también ir a buscar al YouTube como La Vida de Jimmy, idéntico acá, así como estoy acá en el TikTok, claro que sí, así que ya están acá las pulseras, cualquier collarcito ahí de hueso Puede ser una tortuga, un colmillo, un keko, puede ser un tecolote, dicen que los tecolotes dan suerte, porque dicen que le pegas tres veces y te dan suerte, así que ya lo sabes, es lunes Y dicen que las gallinas no ponen, pobre gallinita, le van a estar zumbando los oídos en este momento, porque yo estoy hablando de ellas, pero es lunes y hay pulseras chicos, así que buenas vibras, bendiciones Y sobre todo nunca se reina de niños